Cadena 30, la televisión más abierta que... Empezó el año y con él los problemas de contaminación en el Distrito Federal. La quema de cohetes y demás pirotecnia generó mala calidad del aire en nueve de las 16 delegaciones. Las demarcaciones más afectadas fueron Álvaro Obregón, Tlahuac, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa. En estos momentos la contaminación disminuyó y la calidad del aire es reportada como buena en la Ciudad de México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.